Los dos 19 goles han marcado Tercer clasificado, la balona También con 19 goles Y jugando ya desde hoy con la camiseta del centenario Y lo celebra con este golazo de Juanpe Estos son goles de primera división Totalmente Tienes tres puertos llanos, uno El primer gol de Juanpe, este de David Hernández Minuto once El primer gol en el minuto cuatro En el once este Un goleador que siempre responde, todas las temporadas Y en el 29 prácticamente se queda resuelto El partido con este penalti a Ocaña Que además supone La expulsión del defensa que lo comete Raúl Aguilar Yo no quiero darle Pasa por su lado pero patada al canto Es cierto que la camiseta de la balona Es así con aire centenario Me refiero Exactamente, retro Minuto 29, partido resuelto Y en el segundo tiempo se relaja Absolutamente la balona Y le aprovecha en el minuto 73 Elton De todas formas Primera victoria Después de dos horas sin ganar para la balona Y a otra cosa Queda un más golazo De momento Una maravilla También queda gol en la primera puerta Como ha sucedido en el roqueo Gracias por ver el video